En Trujillo, la policía incautó una gran cantidad de armas de guerra de corto y largo alcance, además de chalecos antibalas y explosivos. Todo este cargamento estaba a unos 500 metros del penal El Milagro. Luego de un intercambio de balas, los agentes lograron intervenir a 12 sujetos involucrados en diversos delitos. Imagínese usted, homicidio, extorsión, delito agravado, todo en el centro poblado El Milagro. La intervención se ejecutó a mérito de una denuncia policial por parte de un ciudadano a quien le exigían la suma de 50 mil dólares para no atentar contra su vida ni contra la de su familia. Qué importante es poner las denuncias. Hay resultados. Este caso es un resultado exitoso, así que hay que tener la valentía de hacerlo para que podamos vivir en paz y que la policía pueda encontrar y detener a estas peligrosas agrupaciones. Mire usted esa arma de guerra que tenían. Ese es el nivel de peligrosidad.